Nave Tierra se dedica al reciclado de materiales electrónicos. Ahora lanzaron una campaña para ayudar a diferentes entidades con la donación de ladrillos ecológicos. Somos como un puerto en donde llega todo lo que es electrónica y nos encargamos de desarmar. El plástico por un lugar, el metal por otro, los componentes de electrónica por otro, hasta el último tornillo de cada una de las cosas que trae la gente acá a Nave Tierra, evitando así la contaminación. Y aparte, bueno, reutilizamos lo que podemos reutilizar. Tenemos computadoras que están restauradas, que están a venta, televisores, fuentes. Aprovechamos todos estos recursos para bancarnos. Estamos en las redes, en Facebook tenemos nuestra fanpage que es Nave Tierra Tucumán y nave-tierra2020 en Instagram. Nos pueden ubicar por ese lugar o al WhatsApp, que es 381-583-4968. Estamos todavía en campaña, viendo a ver quién necesitaba ecoladrillos, pues llegamos a juntar 2.000, la gente los trae acá. Y bueno, aparecieron varias escuelas interesadas en los ecoladrillos para poder hacer bancos y mesas para los chicos que no tienen algunas casas para mascotas y también una aulita para que jueguen los niños. También recibimos ecoladrillos, recibimos botellas de plástico, PET, PVC y papel y cartón. Son las cosas que estamos recibiendo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, martes y jueves de 5 a 8 y los sábados de 13 a 17, horarios completos de Nave Tierra.